Yo oí una bulla, yo dije, bueno, ¿y qué máquina es esa? Salí afuera a ver. Parece que son los sapos que están naciendo. ¿Qué hacen esa bulla? Diablo. Este es el patio de noche, yo le puse luces, pero también le puse una por si acaso alguien se acerca y aprende. Y es con panel solar, así que no requiere electricidad. Pero cada uno tiene su luz. Oyen esa bulla? Los muchachos míos se dieran gusto, aquí les gusta la bulla de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!